Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Nos encanta este tema Ay, ayer Carla Conte me decía que le mandó un beso grande Que fuera un amigo que te quería sacar Mira los ositos que tenías ahí abajo Ahí que lo vi Los utensilios que debemos hacer No, son de la arita de su mesa de diseño Son de mi mesa Claro Te lo prestamos Para Mora, para su nena Muy bien Vamos a continuar chicas acá con el collar Dale Dani Acá tenemos ya cortaditos todas las tiritas blancas Las vamos a aplicar y vamos a unir Bien, unan entonces Muy bien Entonces acá tenemos bastante Yo voy a pegar acá un par Vamos a pegarlos así Sobre Tratar de mantenernos bien rectitos Sobre el modulito Claro Sí, lo que tiene esta cinta es que es un poquito elástica Así que la pueden estirar despacito No muchísimo Para que quede bien prolícito Claro No importa pasarse porque eso después lo contamos Lo que hacemos Vamos a agarrar esta Acá está todo pegadito Y si ven del otro lado Está Se pasa Se sobresale, claro Entonces lo que hacemos es con la tijera Ahí va Dale Lo podemos ver bien Está perfecto Cortamos todo el contornito O sea que no importa el tema de pasarse Porque después se prolijate De hecho mejor si se pasa Claro Porque después va a quedar más feliz Claro, lo importante es pegarlo lo más derecho posible Y después lo arreglamos bien Entonces hacemos la mitad con rayas Y la mitad la dejamos así con el acetato que ya le tenemos Claro Para después combinarlo y que se superpongan Y hacer diferentes tipos de colores Exactamente Entonces después cuando ya tenemos los modulitos intervenidos Y los otros que no están intervenidos Los vamos a ir poniendo Bueno, así a ver Ponemos la parte más chiquita sobre la parte más grande La parte más chiquita sobre la parte más grande Ahí, uno y uno Uno rayado, uno sin rayas Claro Perfecto ¿Y esto cómo hacemos para unirlo? Para unirlo vamos a agarrar un lápiz y una goma Y no vamos a dibujar No No, no Vamos a hacerle primero Yo igual la goma ya la tengo agujereada Pero hacemos un agujerito chiquitito con el lápiz El lápiz con punta Y agarramos un módulo Lo ponemos y buscamos más o menos que quede en el centro del circulito Claro Entonces después con el lápiz lo que hacemos es pisar encima Y a ver si se escucha ¡Ay, mirá! Y nos queda el agujerito Mirá que bueno Lo que podemos usar Hace falta por ahí sacarlo un bote de punta al lápiz para Para que se escuche un poco más Y para que se rompe un poco más Lo que hacemos es Lo pasamos un poco para agrandarlo Y con el que viene Con el que viene, claro Si tenemos el chiquitito vamos a hacer Ahí tenés, cocina con chajereado Ah, dale, vamos a agregarlo a este Corremos estos ahí del lado para que se vean bien Y ponemos la parte más chiquita con la parte más grande Con la parte más grande Entonces vamos a agrandarlo un poco más Y después agarramos El ganchito mariposa El ganchito mariposa Bueno, porque son cosas que conseguimos ahí en la misma riberia que donde compramos el acetato Claro, los ganchitos mariposa Y tenemos el pachado Ya está y tenemos el cuchar para hacerlo Si no la tenemos en casa también En una ferretería Se consigue fácil esta cinta Y después lo que vamos a hacer Una vez que lo pusimos Cortamos Para que no se le salga Está claro Mirá, si con la tijera lo podías cortar Sí Vamos a correr ahí Y después Si me deja Bueno, abrimos los Abrimos el clásico ganchito Para poder cerrarlo Trabarlo Y que tenga movilidad Y ahí quede perfecto Muy bien Perfecto Entonces, ¿sabés qué? Vamos a terminarlo ahora rápidamente Y vamos a ir con Santi Ahí está Vengan para acá Claro que sí Me encanta un collar con materiales súper accesibles Así es Y además con actitud Son distintos Las chicas van por la calle Y todavía te van a decir ¿De dónde sacarte esos collares? Esos accesorios De mil manos Me lo enseñó Larita Claro que sí Recordemos que estamos celebrando el Día del Periodista Ya vimos a Sandra de acá de 678 Que trabaja acá en la Televisión Pública Y ahora nos toca el turno de ir a conocer Y visitar y saludar Todo eso Todo eso A Juan Michelli Que es también periodista Que trabaja aquí en el noticiero de la Televisión Pública ¿No es cierto? Así es, el lunes a jueves a las 8 de la noche Visión Central Lo conduce él Pero ahora vamos a ver qué nos dice por este día Dale, a ver qué nos cuenta él Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Michelli Soy periodista Hace ya 24 años Conduzco el noticiero central de Visión 7 Junto a Cecilia Laratro Y lo que más me gusta de la profesión Es hacer preguntas Entrevistar Disfruto mucho de las entrevistas Y de hecho tuve varios programas de entrevistas Les deseo feliz día a todos mis colegas Es un día del periodista muy particular Porque ustedes saben que hay diferencias Y debates Y discusiones Y hasta agresiones Que han sufrido periodistas Así que ojalá eso se revierta pronto Recuperemos la convivencia Que cada cual defienda Y sea consecuente con las ideas En las que cree y confía Y si todos somos honestos con la información Hay espacio para todos los periodistas Feliz día para todos Qué lindas palabras Feliz día para vos Juan Él es licenciado en Relaciones Internacionales Es periodista, cronista y conductor por supuesto de noticieros Cubrió acontecimientos así como por ejemplo la muerte de Lady Di Así es, el arresto de Pinochet El arribo de los restos de Che Guevara Cuba Bueno, distintos hechos internacionales Muy importante La verdad un gran periodista Y acá nos dicen una gran persona Sí, eso nos decían La gente del equipo Es una gran persona Así que eso vale muchísimo más Vale mucho más Exactamente El título buen tipo Feliz día Juan Michel Y feliz día Sandra Russo Y a todos los periodistas de este país Y a todos los estudiantes de periodismo Porque un título no te hace periodista Algo que se lleva adentro ¿Querés que te diga feliz día? No, no, yo estaba pensando en mi hermana Que lleva la llama dentro del periodismo Que escribe notas Que un saludo a ella muy grande Un saludo a todos los estudiantes Y a vos también Un saludo a todos los estudiantes de periodismo Y a todos los periodistas Que hacen una profesión tan linda Como el periodismo Así es Muy bien, nos vamos a ir a una pausa Hay mucho más todavía para hacer Terminamos con las actividades de diseño Quedate Porque te pasamos plaquita de materiales Y todo eso Para que no dejes de hacer esos collares Dale, ya venimos Cada vez que te veo Me veo a mí Cada vez que te veo me veo a mí Cada vez que te veo me veo a mí Cada vez que te veo me veo a mí